hola qué tal amigos cómo están hoy les voy a enseñar a hacer lo que es este vitro mosaico vamos a iniciar por los materiales que vamos a necesitar necesitamos un cepillo para zapatos este nuestro cortador unas pinzas otras pinzas son exclusivamente para el corte de mosaico resistor blanco cinta un trapo agua una espátula una esponja con tantita agua un vaso con una cucharita para hacer la mezcla blanco de españa pero pueden conseguir en las carreterías y cemento desde luego nuestro vidrio de color aquí tengo todos mis vidrios de colores que voy a utilizar primero lo que vamos a necesitar bueno vamos a hacer a un lado las cosas que están aquí vamos a hacer espacio para poder trabajar vamos a necesitar una base de madera en este caso va a ser una mesita de servicio yo tracé un diseño sencillo si una línea vaya así y esto puede ser rayas el diseño que ustedes quieran puede ser muy este sencilla no necesita ser tan complicado aquí la idea es este enseñarnos a cortar vidrio es lo principal entonces ya tenemos nuestra base donde vamos a colocar nuestro vidrio hay de dos formas que se pueden hacer hay de dos formas que se pueden hacer más bien de cortar el vidrio una si primero vamos a planear yo planeo que aquí de este lado vayan varios azules si vamos a planear más o menos los tonos en este caso tengo que que vayan varios azules de este lado me gustaría que fueran verdes y quizás naranja aquí naranjas amarillos estos vidrios tres pedacería que yo ya tenía ustedes la pueden conseguir en mi video anterior les dejé las direcciones donde pueden conseguir el material ahí se los pueden vender por pedacería entonces ustedes ya pueden escoger los colores no necesitan comprar este un gran tamaño con la pedacería está bien y más o menos esta va a ser mi distribución de los colores que yo quiero este colocar entonces quitamos 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 estos otros y los azules estas partes las vamos a proteger las vamos a proteger con cinta o con masking como que ustedes tengan para que no se ensucie esta parte a la hora de que colocamos nuestros materiales cortamos vamos a proteger todas nuestras orillas como vamos a utilizar cemento se manchan los laterales entonces ya va a quedar no va a quedar bien la mesa digo la la mesita de servicio entonces hay que proteger mejor los laterales ok es muy importante proteger para que nos quede un trabajo más limpio ya de esta manera de esta manera tengo todo el tejido nuestros matos cuidamos mucho la orilla sobre todo esta orilla ahora que vamos a hacer bueno si tenemos ya un cortador como este agarramos voy a empezar por esta parte y cortamos de esta manera escuchando siempre el ruido con nuestras pinzas hacemos esto otro color ahora quiero un naranja van a ir por los naranjas y amarillos bueno también este café me agrada la combinación de café nunca se olviden de ponerse sus lentes de protección yo ya los traigo puestos esta es otra herramienta con la cual podemos cortar más fácil y más rápido miren esta es la forma con la que se corta con esta herramienta unas pinzas especialmente para nitro mosaico si pueden ver ahí son pinzas para para vitro mosaico pero si no las tenemos igualmente con nuestro cortador podemos hacer nos vamos calculando la cantidad que vamos a necesitar después bueno los azules este azul por ejemplo tiene una textura muy bonito su lente siempre de protección porque ahora que hacemos esto salta ¿no? entonces para protegernos mejor de este lado los verdes voy a cortar varios verdes y así vamos a irlo distribuyendo ya que tengamos todos cortados no solo la cantidad el siguiente paso es empezar a pegar con nuestro resistor blanco agarramos colocamos en la parte de atrás con el resistor blanco y colocamos nosotros vamos a ir distribuyendo conforme queramos o conforme nos vaya gustando más que nada nuestros colores ese sería el siguiente paso así hasta terminar bueno amigos yo ya terminé de pegar mis vidrios lo dejé secar aproximadamente unas 3-4 horas que quede bien seco entonces ya voy a preparar mi pasta con esta cantidad de agua más o menos voy a ocupar el blanco de España la pasta nos debe de quedar espesa pero no no tan no tan espesa el blanco de España más o menos calculando el tamaño que vamos a realizar y disolviendo un agua tengo 4 cucharadas 5 6 6 cucharadas 7 8 hay que disolver muy bien que no se hagan grumos 9 las cucharadas son realmente copeteadas 10 10 10 10 cucharadas 10 cucharadas y todavía la mezcla está 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 muy ligera está muy ligera y se ve voy a echar dos cucharadas de cemento la pasta lo que pasa es que no me gusta que quede tan gris entonces por eso utilizo yo más el blanco de España pero también puede ser de puro cemento sí uno Dios me siento más denso lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que no me gusta 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 Le voy a echar otra cucharada Yo creo que otras dos De blanco de España Tendríamos ya En sí doce Una Doce de blanco de España O dos de cemento Lo sigo sintiendo Aguado Espero que me alcance 10 Doce Yo creo que Una más Y vamos a ver en que consistencia está El blanco de España Una más Y el trece Le podemos echar una más de cemento Coqueteado A ver si con esto ya tenemos La consistencia un poco más denso Para vertir Nuestro diseño Más o menos Ya está espesa ¿Ven la consistencia que tiene? Así Está espesa ¿Verdad? Te lo consistencia que debe tener más Quizás un poco más espesa Le voy a poner una cucharada más de blanco Para que nos quede un poquito más espesa La mezcla Es esta Bueno pues ahora sí Vamos a colocar Desde una esquina Y la vamos a ir extendiendo Así se puede ver Vamos a extender De esta manera Y pues con la espátula Extendemos nuevamente Ajalamos Para que cubra todos los espacios Nada debe de quedar este En cubrir Todo 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 La espátula Nos va a llevar Nos va a ayudar Perdón A distribuir Mejor La espátula Ajalamos Que no nos quede Ningún hueco Ningún hueco Poder Después Esto se va A limpiar No se preocupe Para que se pueda ver Nuestro vidrio Quede todo Muy bien Cubierto Que no quede nada De olitos Usamos varias veces Para que quede bien Porque de repente Entonces No se si Se dieron cuento Hay Pequeñas burbujas Entonces Hay que insistir Que quede bien Y que entren Toda la superficie Para que no tengamos Ningún hueco A la hora De limpiar Y nos quede Perfectamente Bien ¿Sí? Hacemos varias veces El accidente Pues a limpiar Después No hay un problema Es importante Hacemos varias veces Bueno Yo voy a regresar La parte Que me sobró Se dan cuenta Se hacen Los pequeños Buebujas No hay un problema Y no hay un problema Que se quede Lo más le hace posible Y después Con la espoja Vamos aquí Para ver si Fue un poco Pero en realidad Fue Muy poco No fue tanto Se lo podemos Ocupar Entonces hay que observar Bien para Que esto Quede Todo Bien cubierto Y ahora Nuestra esponja Seriúmeda Y agarramos La mojamos Esprimimos bien Y vamos Hacer esto Suavemente Por favor Está muy Muy Fresco Y Yo creo Que Mejor Vamos a esperar Vamos a esperar Unas Dos horas Para que esto Seque Y podamos Pasar La esponja Que no se nos Hagan Muy huecos Queda todo Bien cubierto Si pueden Y tienen La oportunidad De dejar secar Su Vidrio Sus pedazos De vidrio Y pueden dejar secar Hasta un día Es mejor Y tienen Mejor resultados Así no se les mueve En absoluto Este El vidrio Que también Miren que se les despegue Entonces Ahorita vamos a esperar Un rato Para Después Poder Limpiar Si Más o menos Yo creo que Unas Dos horas Vamos a tomar El tiempo Y enseguida Les digo Bueno amigos Estábamos Limpiando Yo ya quité Este Algunas orillas De aquí Pero les quería Explicar un poquito Que a la hora De que vamos Retirando Retira Esta O además Tiende A despegarse Un poco En estas partes Lo que es El cemento Entonces Con Un cepillo Podemos quitar Suavemente Lo retiramos Se va a ensuciar Un poco La orilla Pero Es más fácil Limpiarla Con Con agua En este caso Pero donde vean En algunas De las Este De las orillas De estas de aquí Si ven Que les Que le falta Vuelvenla A preparar Un poco Más Y este Se lo untan Como aquí Este espacio Le faltó Un poquito Entonces Yo ya Preparé Un poquito Aquí Y voy a Colocar En la orilla Con mucho Cuidado Muy fácilmente Y Con mi cepillo Muy suavemente Estoy Limpiando Lo más Que se pueda Lo mismo Aquí En esta orilla De aquí Me hizo falta Un poco Pero si No podemos Poner No hay problema Con el dedo Como Muy fácil Muy sencillo Después Con el cepillo El cepillo Que Les había dicho Es de la vez pasada Es un cepillo Para Zapatos No sé Quitamos Es Muy suave Para no lastimar Y después Con Alguna Navajita O algo Aquí En la parte De la orilla Que seguramente Se acumula Lo podemos Quitar Tantito Y ya queda También en esta Otra parte Ahí Ahí Lo podemos Limpiar Y después Ya en toda La orilla Limpiamos Con la esponja Semi Húmeda Para limpiar Un poco Lo que es El marco Este Pero básicamente Amigos Así quedaría Esto va a ser Es una mesa De servicio Y este Y nada más Me quedaría Si quiero ¿Verdad? Ponerle Unas Asas En esta parte Y si no Pues Lo puedo dejar Así ¿No? Entonces este Espero que les haya gustado Eso es este Todo lo que es El Vitro Mosaico Cuando se dieron cuenta Pues Es muy sencillo Queda Bonito ¿Verdad? Bueno amigos Pues Así queda Nuestro Vitro Mosaico ¿Sí? Este Suscríbete Dale Manita para arriba Si te gustó Activa la La campanita Para que Conozcas más Sobre El tema Vamos a seguir Subiendo Este Más proyectos Y este No te pierdas Mis siguientes Videos Si lo puedes Compartir Me ayudarías Mucho Deja tus comentarios También para mi Son muy importantes Porque en base A eso Vamos a seguir Trabajando ¿Sí? Bueno Eso es todo Nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego Vídeo Vídeo